Únicamente restan dos duelos para definir el campeón de la Liga de Ascenso que subirá a Primera División. Ante esto en el equipo de Aspuma dicen estar ansiosos previo a estos dos duelos contra San Carlos. No, 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 en realidad pues siempre del inicio de cada toneo pues el objetivo es ser campeón, ¿verdad? Y ahora estamos más cerca que nunca. A 180 minutos la ansiedad se mantiene, pero también tenemos que tener los pies sobre la tierra que en estos dos partidos pueden pasar muchas cosas. Nosotros tenemos la expectativa de ser campeón, pero si no se nos dieran, pues ni modo, así es, hemos trabajado para eso. Y no, 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 tranquilos, estamos muy tranquilos, estamos planificando bien el partido y esperemos que realmente el resultado se nos dé. Con respecto al sorteo que le dejó a Aspuma a la localía en el primer duelo de la serie, dicen no preocuparse, pues no siempre cerrar de local es ventaja. El mejor ejemplo lo tuvieron ellos mismos cuando en este torneo de clausura quedaron eliminados contra Juventud de Escazuseña a pesar de cerrar como locales. Bueno, pues todo el mundo diría que es mejor cerrar en casa, ¿verdad? Nosotros podríamos decir lo mismo, ¿para qué vamos a ser mentirosos? Pero viera que eso es muy circunstancial porque nosotros el torneo antepasado, pues, inclusive cuando tuvimos la final aquí en contra la UCR, cerramos en casa y el campeón fue la universidad. O sea, de nada nos valió. Igual el torneo pasado, fuimos a San Carlos, cerramos en San Carlos y ganamos en San Carlos. O sea, esto es muy variado, esto es muy variado. Lógicamente que pues todo el mundo va a preferir cerrar en casa y pues esa es la mayor convicción de todo el equipo. Pero igual nosotros tenemos la mentalidad que para ser campeones tenemos que sacar un buen resultado aquí y también sacarlo allá. Un detalle que consideran injusto en el cuadro generaleño es el formato del torneo de ascenso, pues la final cierra prácticamente a dos semanas del arranque del torneo de invierno de primera división, por lo que las opciones para contratar jugadores se minimizan. Eso es algo muy real que se nos está dando. De hecho, es un tema que hemos conversado entre compañeros de la liga de ascenso de momento, para cambiar esta situación. No podemos terminar prácticamente un mes y resto después de que termine la primera división. Más bien, yo creo que la liga de ascenso debería terminar con por lo menos 15 días de anticipación al torneo de primera. Y yo pienso que para este torneo ya se va a cambiar todo ese sistema. ¿Tiene alguna vista de jugadores en caso de que suban? Me imagino que eso siempre hay que ir adelantando, ¿verdad? No esperar hasta que se dé el ascenso, sino ir amarrando algo. No, 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 por supuesto. Uno va viendo y va conversando algunos temas. De momento, solo hay conversaciones con posibles fichajes del club, aunque sin el ascenso asegurado no se puede concretar ninguna opción.